Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya tenemos nuestro primer invitado El es Sergio Bustamante Es un escritor nicaragüense Que ya pues muchos lo conocen Y él nos viene a hablar sobre la creatividad Y forma de inducirla Pues en nuestra vida diaria Buenos Días Sergio Coméntanos un poco sobre Este importante tema Que también va relacionado con esto de la lectura ¿Qué tal? Buenos Días Siempre un placer estar por acá en Buenos Días Nicaragua Con ustedes compartiendo Y ahora con un tema que tiene particular importancia para mí Porque en los últimos años Que he venido desarrollando mi carrera como autor Y trabajando en distintos ámbitos educativos También con los niños para fomentar en ellos La escritura creativa Y en general la generación de ideas He concentrado los últimos meses de mi vida En el estudio de este tema De la creatividad como una habilidad Que acá en nuestro país Realmente no suele motivarse mucho Porque aquí hay de hecho varios tabús En relación a este tema Y a los niños de manera muy especial A veces se les tilda de una forma equivocada Cuando ellos demuestran tener mucho potencial Para la generación de ideas Para poder crear en distintos campos Entonces una de las cosas que a mí me pasaba De niños y que son las que motivan este tema Que he querido venir desarrollando Y hoy es un buen día para eso Es que por ejemplo Escuchaba Cuando un niño decía alguna cosa diferente Fuera de lo común Los adultos normalmente Suelen casillar o hacer comentarios Despectivos como Este niño es loco Es loquito Este niño es un ocurrente Es un payaso Y ese tipo de tratamiento Cuando un adulto Desconoce realmente Que hay un potencial creativo En el niño Lo que hace es ir bloqueando Que este niño después diga Pues no comento X o Y cosa Porque es visto como algo Descabellado Como algo loco Como simplemente Sin importancia Y no cuando ellos en este caso Tal vez les va a gustar Digamos diseñar Y comienzan a hacer su Dibujo Ajá Cuando comienzan a escribir También ideas O simplemente cuando tienen Soluciones diferentes A problemas del día a día Y ellos proponen Pero papá Pero mamá Tal cosa A veces quizás un poco Más allá de los límites De la realidad Pero ellos están empezando A proponer Y parte de esa creatividad Y de cómo se impulsa En este país Que es muy escaso Porque desde la escuela No se habla mucho Sobre el tema de la creatividad Que impulse innovación Y que también da respuestas Y soluciones A muchos problemas De hoy en día Entonces ese es parte Del camino que he querido emprender Para que una vez Que yo también Esté más empapado Porque yo lo he vivido Desde la creación Desde simplemente Tener ideas Y proponer A través de la literatura Pero me interesa La creatividad Como de una forma Muy general Para que le sirvan No solo a autores O a futuros Escritores o poetas Que hoy son niños O niñas Sino también A todos aquellos Que tienen ideas Para diferentes campos De los que incluso Desconozco Como la arquitectura Por ejemplo Como la medicina Como la ingeniería Etcétera Entonces Desde niños La clave Porque cuando nosotros Criamos a niños Que tienen seguridad De sí mismos Que se sienten Positivos Y que aportan A su hogar A su comunidad Y a su país Entonces tenemos El potencial De que de adultos Estos niños Puedan realmente Sentirse seguros De poder proponer Y de tener ideas Entonces Nicaragua Yo quiero que vean Más la creatividad No solo como la habilidad Para pintores Músicos Que es lo más común Ah, tiene creatividad Porque hizo una canción O tiene creatividad Porque pintó este cuadro Eso es tal cosa Pero va mucho más allá Y es importante Por eso traerlo Y una de las cosas Importantes Pues son Los que voy a mencionar A continuación Que como dije Parte de Dar la oportunidad Y de mantenerse positivo De que se le diga Al niño ¿Qué quieres compartir? Decirnos A ver Te escuchamos Parte de eso Es clave Porque las personas Que hoy conocemos Como adultos Que son un poco negativos O que son Pesimistas De una forma extrema Tiene que ver mucho Con cómo fueron También tratados En la infancia Con cómo fueron valoradas Sus ideas Sus aportes Es un indicio muy claro Y no lo digo Yo por inventármelo Hay estudios psicológicos Hay perfiles Que encajan en todo esto ¿Cuál es mi interés? Que criemos niños Optimistas No de una forma irreal E ingenua tampoco Pero que sí Se les dé el espacio Para que cometan errores Para que puedan Recapacitar a partir de ellos Y así va avanzando Digamos en este caso Podríamos llamarle así Como un poco De discriminación Por decirle así En el caso Del niño Que vaya a tener Que tiene esa creatividad Dentro del mismo hogar Sí Incluso Porque a veces Hasta el adulto Tiene celos De poder ver Como un niño Una niña Puede tener tantas ideas Variadas Y con opción De resolver algo Que a él No se le ocurrió Entonces Esto es algo ilógico Porque como adultos Lo que tenemos que hacer Es motivar Incentivar a los niños Y no más bien Detenerlos O verlos con ojos De que no Este niño Va mucho más allá Suele pasar No es nada irreal Lo que estoy comentando Pero entonces De forma concreta Una de las cosas Ya la hablamos Mantener una actitud positiva Y de incentivo A la lectura A la lectura Y a otros planos Porque claro A través de ellos Se generan más ideas Las referencias Que nos dan Libros Y textos variados De otras personas Es eso Es poder nosotros Concatenar Con experiencias pasadas También Otra cosa importante Que considero Que vale mucho Mencionarlo Es el poder También Tener nosotros Objetivos definidos Objetivos claros Que es algo Que normalmente No tenemos Pero puede ser Muy sencillo Como por ejemplo Ya que vamos Al 2023 Decir que En el 2023 Tenemos la intención De conocer más lugares De Nicaragua Por ejemplo ¿Qué sucede? Yo no tengo que gastarme Un platal Para irme Por ejemplo A las partes más exóticas Pero si yo quiero conocer Carazo Por ejemplo Quiero conocer León Esas cositas Como salir de nuestro Entorno común Del barrio O de la ciudad de Managua Por ejemplo Nos permiten también Ampliar nuestro horizonte Ver como incluso Dentro de nuestro propio país Hay personas que piensan Y que hablan Se comportan de una forma Migeramente diferente Porque al final Lo inspira De cierto modo Entonces tener un objetivo Como dije Que puede ser viajar O como puede ser Aprender a tocar un instrumento O aprender un idioma Nos ayuda también A mantener La creatividad viva Para poder realizar Esos proyectos Y para aprender Eso es súper clave Y otra cosa Para digamos Dar otra pauta En cómo nosotros Aumentamos nuestra creatividad Es a través De las preguntas Que nos hacemos A nosotros mismos Que nos planteamos Ya sea De una forma Por así decirlo Un papel concreta O que andamos en la mente Pero que sí es importante Que ocupemos Un tiempo de reflexión Como por ejemplo De una forma muy general Que estoy haciendo comida En qué punto estoy Me siento satisfecho Con lo que hago Cómo puedo mejorar Todas esas preguntas Que en este caso Se escuchan muy existenciales Pero son las que Son clave Para que también Desarrollemos Nuestra creatividad Y nos pongamos A pensar En qué podemos hacer De aquí De forma diferente Para estar en otra condición De la que actualmente Nos encontramos Ahora en este caso Entonces es importante Digamos La creatividad del niño Puede ir de la mano Pues con la habilidad O la misma creatividad Que puede tener El padre de familia Pues para Ir avanzando Digamos En esas ideas Que tienen Sí Es que como te decía De ahí parte la clave De que el adulto Los tutores De este niño Papá, mamá, etcétera Incluso a veces son abuelos O son tíos Hay alguien que detona En estos niños A veces Ese potencial creativo Y es lo que yo espero Y es lo que yo espero Que los televidentes Tomen en consideración Para poder Inducir Un buen camino De idea A los niños Ahora ¿Qué sucede? En nuestro país La gente Se limita mucho Yo siento Lamentablemente Que gran parte De la conciencia De los nicaragüenses Es de que las cosas Están tal cual Y muy difícilmente Hay nuevas ideas Para poder hacer Las cosas diferentes Y eso obviamente Bloquea De una forma colectiva Nuestro potencial creador Y eso es algo Que yo quiero Que mejore Al futuro Y tempranamente Es decir A corto Mediano A corto plazo Que las generaciones futuras Que ahorita Tal vez Ya empiezan a leer 6, 7 años En adelante Puedan proponer Una nicaragua Diferente A través de las ideas Que tengan Entonces Para mí Por ejemplo Esa es la base Y tener en cuenta Que todos tenemos Creatividad Todos tenemos Un potencial creativo Lo que pasa Es de que Me da risa Esta comparación Pero te lo hago así Es como que tengamos Un vaso de pinolillo Y ese vaso de pinolillo Le pongamos azúcar Para que pueda sentirse Más rico y sabroso Hay que moverla El azúcar Viene siendo Pues Esta analogía Como nuestra creatividad Y toda la tenemos Lo que pasa Es que algunos En mayor medida La baten Bien Para que esté Concentrado Para que esté muy rico El fresco Y otros no Entonces La idea para mí Es que Cada una de las personas Que de pronto Tiene una iniciativa Y dice Me gustaría Hacer tal cosa Pero Le da pena Porque ha tenido Creencias limitantes O porque hay personas Que a su alrededor No han sido Digamos Apoyos Si no han sido Más bien Ancla Que tomen Estas consideraciones Para tener Una vida Más plena A través del desarrollo De su vida Atreviéndose Siendo Un poco atrevido De hecho Yo no diría Ni un poco Pero para empezar Bueno Hay que dar pasitos No chiquitos Como bebé Pero en general Hay que desarrollarlo Con seguridad Y decir Yo creo Totalmente Totalmente Porque es que Cuando vos Hablas con un niño Y que es mi campo De trabajo Mayormente por los libros Como los que ando acá Tito y Radio Basura Galáctica El más nuevo Y va aquí El tapir elegante El primero De los de niños Entonces Para ellos No hay límite En cuanto a la imaginación Ellos Puedes hablarles De X cualquier personaje Que viene de X cualquier mundo Y ellos lo van a asumir Y lo van a vivir Con esa realidad Como yo lo estoy contando Y eso es lo lindo Lo que pasa es que Lo que vamos avanzando En la vida Vamos perdiendo Esa capacidad Por diferentes situaciones Por problemas Del día a día Etcétera Pero no hay límite Y de esas situaciones Que a veces pueden parecer Un poco irreal Extremas Locas Por así decirlo Siempre hay Por así decirlo Una línea Hacia la realidad En la que podemos Aterrizar Todas esas ideas Y ver En el plano Más común De la vida Como pueden tener Realmente Un efecto positivo Y transformador Así que Yo quiero Que en general Las personas Estén conscientes De la capacidad Creadora que tenemos Y de que pueden ponerlo En práctica De una forma muy sencilla Al hacerse preguntas Al mantener Una actitud positiva Y al estar En constante aprendizaje Porque la creatividad Se nutre A través del conocimiento Y eso se busca A través de la lectura Por ejemplo Sergio Nos habla también De una invitación Que vas a realizar A los amigos Que me ayudas a comentar Un poquito Sí En todo este Anhelo Por compartir Más sobre la creatividad Y en particular La literatura Que es el campo En el que me dedico Más Estamos organizando Una actividad muy bonita Final de año Para que el público Nicaragüense Conozca más de los Creadores actuales De literatura Jóvenes autores Que ya tienen Obras publicadas Y que trabajan Por dar a conocer Su obra Vamos a estar teniendo El 29 Eso creo que es Miércoles, jueves 29 de diciembre Vamos a tener Un conversatorio De jóvenes autores Entre mujeres y varones Que vamos a reunir En el centro cultural Pablo Antonio Cuadra Va a ser en la tarde Tipo 4 y media 5 se va a definir Pero si la fecha está Y ahí vamos a invitar A todo aquel Que tiene interés En la literatura O que quiere crear Y que va a conocer Del proceso creativo De estos jóvenes Yo voy a estar moderando La conversación con ellos Y entonces va a ser Muy enriquecedor Porque si alguien Tiene por ahí el sueño De escribir un libro De hacer poesía Etcétera Lo que sea Puede acercarse Y ver como lo han hecho Estos jóvenes Ya que están encaminados En la literatura Yo puedo también Dar de mi experiencia En lo que ha sido El campo literario Y va a estar muy lindo Así que el 29 de diciembre Entre 4 y media 5 Estén pendientes De mis redes Como Clase Cuento Sergio En Facebook Instagram Youtube Ahí voy a estar Poniendo todo lo que va a ser Este bonito encuentro De jóvenes escritores Nicaragüenses Que van a dar Mucho de que hablar En el futuro Importante que van a compartir Sus experiencias Digamos De ello Y pues que tanto Pues vos has percibido Que estos jóvenes Pues se interesan Bastante En la literatura Hay mucho interés Lo que falta Son espacios Y lo que falta Son actividades Como estas Que por eso Las estamos creando Ahora en este caso Etcétera No hay un límite De momento Pues que tengamos Realmente capacidad Va a estar Un pequeño auditorio Seccionado De este lugar Y ahí vamos a estar Compartiendo Así que Si usted tiene interés Ya guarden La fecha Y es un adulto Que conoce jóvenes Porque normalmente Es en la revista Están adultos Que conocen A muchachos Muchachas Que tienen este interés Y invítenlo Ya que escuchó esto Decidle a Seguí a Clase Cuento Sergio Y vayan a este conversatorio Que no hay Ningún tipo De escupo limitado De momento Esperamos que En la mayor cantidad Que puedan De jóvenes Interesante En esta invitación Pues esa es su oportunidad Digamos A algunos también De descubrirse Si Bastante Interesante en esto Porque pues Vos ya decías Muchos jóvenes Se interesan Pero ¿Qué tal ha sido Esa oportunidad Que se ha visto Digamos En el país De los jóvenes Para poder Pues hacer Sus escritos ¿Cómo ha sido Ese apoyo En tu caso Digamos Pues Tu experiencia Que has vivido ¿Cómo ha sido Ese apoyo Para ser transmitido A estos jóvenes Que tal vez También quieren Seguir tus pasos En el caso De escribir Sus libros Publicarlos Y pues ser aceptados Digamos Fíjate que el apoyo Bueno El apoyo que he encontrado Yo Principalmente Como autor En la carrera Que he venido desarrollando Ha sido de mi público Definitivamente Hay ciertos espacios De organizaciones O de centros culturales Como el que mencioné Pablo Antonio Cuadra Dispamer O por ejemplo La biblioteca alemana Son lugares Donde yo he podido Tener un respaldo Para poder llevar A cabo Las ideas que tengo Para hacer muestras Así En las que Se le invita A los niños Y jóvenes A que ellos también Puedan ser creadores No es algo tan masivo Que digamos Algo que se tiene que ir Construyendo Lo he hecho poco a poco Pero si hay una respuesta Y el interés Que es otra parte importante También está Como te decía Porque cada vez Que se han dado convocatorias Especialmente ahora Después de la pandemia Que se han abierto Más oportunidades Para nuevamente Congregarlo He visto Que por ejemplo Iniciativas De poesía De lectura De ilustración De las ideas Que tenemos también Es decir Se conjuga Tanto el lenguaje Visual Con el escrito Ha sido Increíblemente Positivo Que los chavalos Llegan Tienen interés Escuchan Y de pronto Lo ves que un día Llegan como oyentes Y al día siguiente Que se hace otra actividad Ya llegan ellos proponiendo Queriendo compartir Y eso es algo Que a mi me encanta Y que quiero por eso Desde mi Por así decirlo Plataforma como autor Que va creciendo también Pues invitar A que ellos Sigan creándose Ha habido apoyo No es algo que te pueda decir Masivo Pero Yo creo que A medida que vayamos trabajando Y que la gente Vea este interés Van a abrirse Más oportunidades Para que digan Nicaragua Tiene mucho potencial creativo Vamos a proponer Porque yo quisiera Que empresas privadas Se sumen Y bueno Hay otra cantidad también De organismos Que puedan decir O instituciones Nos sumamos Y aportamos esto Espacio Aportamos Me refiero al espacio físico Que hagan condiciones Que hagan también Incentivos Para la creación Llámese esto Premios Etcétera Es importante Y se va haciendo en el camino Porque pues Nicaragua Tiene mucho Por seguir Aportando Digamos en el caso De los que te quieren Seguir a través De las redes sociales ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno Les comentaba Que aparezco como Clase Cuento Sergio Esa es mi marca personal Y me encuentran Principalmente En Facebook Instagram Youtube Bueno A veces hacía TikTok Ahora me ha hecho Mucho contenido Para la plataforma Pero Que hace cuento Sergio O bien Sergio Bustamante Cortés Es como me puede encontrar Y el próximo año Viene mucha sorpresa Así que Atentos a apoyar Porque vengo Con más libros Para niños Yo tengo siete libros En general El próximo año Esperemos sumar A una buena cantidad Y otros proyectos Muy bonitos también Bueno Muchísimas gracias Nosotras nos vamos A una pausa comercial Gracias Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Con Punto Ni L